¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí Yashiro con un nuevo video y el día de hoy les traigo un video que estará protagonizado por el queridísimo por muchos, que he ayudado por muchos otros, que yo me incluyo y que de hecho va a ser el tema principal de este video. El señor Rayman va a ser el protagonista de este video. Vamos a estar jugándolo un poquito en experimental y realmente esto no es un gameplay en sí, bueno va a ser un gameplay pero no lo hago para que ustedes den un gameplay así de yo jugando a Rayman y ya está. No, lo que hago es voy a hacer un video en el cual voy a decir todas las razones por las cuales odio a Rayman como leyenda porque yo hice una tier list de leyendas que yo odiaba hace mucho tiempo y de hecho puse que Rayman era la leyenda que yo más odiaba, la puse hasta el top top de todo y dije que algún día iba a traerles un video explicándoles el por qué y bueno este video ya ha llegado y es este que están viendo ahora mismo. Y bueno antes de empezar quiero decir que no es que odie al personaje de Rayman en particular Rayman realmente es un personaje de crossover, no es un personaje que viene y no es original de Brawlhalla como ya muchos sabrán, Rayman es un personaje original de Ubisoft el cual pues logró colarse en el mundo de Brawlhalla debido a que Ubisoft pues de de esta manera adquirió Mumbleu Ombud Games que fueron los desarrolladores por lo que Rayman pudo colarse aquí y formar parte de la roster de luchadores de Brawlhalla. No tengo nada en contra del personaje de Rayman, de hecho Rayman Legends es de mis juegos favoritos que hay en general, en general de plataformas por lo menos, pero el problema para mí con Rayman no es el personaje en sí, sino que el diseño como tal, como leyenda de Brawlhalla es lo que molesta y no sé cómo le habrán hecho para hacer que Rayman, o sea un personaje siendo que los personajes son tan limitados en cuanto a movimientos únicos que tienen en las diferencias que tienen entre cada uno, ya lo dije en un video anterior reciente que los personajes no son tan diferentes entre sí debido a la naturaleza del juego y a las limitantes que tiene cada uno pero aún así, no sé cómo le hicieron para hacer que este cabrón yo llegara a odiarlo tanto y creo que ese es nuestro oponente bueno, supongo que me desconectaré de la partida y nos volvemos ahorita a otra y bueno, no sé cómo le habrán hecho para hacer que lo odie tanto pero no sé si es que hay muchos Raymans en elo alto que juegan de la misma manera tan odiosa pero simplemente no, el diseño de la leyenda se me hace muy asqueroso y siempre que juego contra un Rayman, sé que la partida va a estar de hueva y no va a gustarme no exagero, siento que no me he topado o no he jugado contra un Rayman contra el que no me dé asco jugar como que todos los jugadores comparten este playstyle tan cheesy y tan que no sé, que simplemente no me gusta para nada así que, pues bueno, empecemos con los signaturas, no, que al final lo más importante son los signaturas side-seek y neutral-seek no tengo ningún problema con ellos probablemente sean los únicos con los que no tengo problema de Rayman de los guantes por lo menos siento que está bastante bien, de hecho creo que debían de buffearlos un poco vienen bien porque puedes dejarlo cargando y luego te pueden como que esquivar y no se lo ven venir, porque entre más lo cargas pues recorre más distancia no tengo problema con eso ok, agarramos esto, me tonteo, no sé por qué pero bueno, el downseek ahí es cuando me empieza ya a molestar un poquito más no es nada de otro mundo, definitivamente hay downseeks que hacen algo similar que al final son para hacer edgeguard se me hace un movimiento algo molesto pero no es algo así para decir el odio no, esto definitivamente no es la razón principal por la que el odio y bueno, pues tenemos que los guantes en sí pueden llegar a ser muy odiosos por el simple hecho de que son los guantes y unos guantes bien jugados y más que nada con un poco de suerte te pueden llegar a matar en blanco sin problemas si es que tú estás abajo y ellos logran hacerte el edgeguard y eso junto con el downseek este por ejemplo ahí pueden ver se pueden tener unos edgeguards muy buenos con los guantes de Rayman pero el 95% de los problemas que tengo con Rayman es con el hacha y yo nunca he dicho que el hacha es un arma rota yo nunca he pensado que el hacha sea un arma rota y creo que aquí me muero, ok, ¿no? y con Rayman obviamente no es la excepción siento que el hacha de Rayman si quitamos los signatures, claro está, pues no está rota es como cualquier otra, ¿verdad? no, no es mucha sorpresa pero ¿qué pasa cuando añadimos estas tres mierdas que decidieron ponerle en su kit de signatures? que los tres signatures son un asco los tres empezamos con esto ah, y déjenme decirles que Rayman no era así antes, ¿eh? lo bufearon como no sé cuántas veces más que nada porque como es Rayman y es un personaje tan icónico no podía ser malo, ¿verdad? así que lo bufearon pero ¿qué le bufearon? le bufearon cosas ya hace bastante tiempo que la verdad son buffs que no tuvieron sentido y que no más eran buffs porque sí para que, no sé, para hacer que fuera una leyenda que todo el mundo jugara este sightseek es como un movimiento o sea, no exagero al decir que se siente igual fallar un sightseek que fallar un sightlight con el hacha ahí no se vio muy bien pero voy a, ahorita en la siguiente partida voy a demostrarles qué es lo que veo tanto ya con esta partida creo que acabamos rápidamente voy a centrarme 100% en lo que serían los movimientos del hacha ahí se me perdió Rayman ah, unta, unta, unta unta, hasta aquí estás ok el hacha tiene o sea, el neutral seek el sightseek y el downseek pero bueno estábamos en el sightseek miren la distancia que pude recorrer o sea, puedo yo irme todo el lado de la stage y ya como el sightseek de Mako por ejemplo ¿cuál es la diferencia? que yo con esto puedo fallarlo y no va a pasarme nada ¿es imposible? castigar a un Rayman que te haga el sightseek a cada rato o sea, no lo alcanzas no lo alcanzas tienes que brincarlo y ya en lo que lo brincas el vato ya se fue ya está en otra esquina y tú no puedes castigarlo por eso por eso siempre que estés así en juego neutral puede hacer esto y ya está te das para atrás esto y te vas para atrás esto y te vas para atrás y él te lo esquiva no hay pedo no te lo puede castigar o sea, ¿se dan cuenta? pues puedo hacer eso todo el rato y lo peor es que no puede hacer nada contra esto obviamente si puede hacer algo si ya te lo ves venir puedes hacer un game plan o sea, esperarte ya que lo va a hacer esperarlo donde va a estar pero se dan cuenta realmente estoy ganándole a puro sightseek no tengo que hacer nada más y él no encuentra una manera de responder a lo que estoy haciendo porque realmente no tengo que hacer nada no tengo que pensar para hacer esto solo tengo que solo tengo que hacer esto digo ok, lo hago le pego no ok, lo sigo haciendo me caigo y listo en caso de que me caiga ok, caigo aquí tengo H así que hago una recovery así y ya tengo el territorio de nuevo ok, lo hago así ya mira, ahí fue inteligente y ya por fin logró encontrar una respuesta para mis sightseeks después de que yo lo hiciera como 20, 30 veces no sé y de hecho ahí se mató entonces mi punto es que lo forcé a adaptarse totalmente por el simple hecho de que tengo un movimiento que es estúpido y pues realmente no tiene nada que hacer contra él hasta ahorita se tardó mucho en encontrar una manera de encontrar que pueda hacer contra mí entonces ahí está uno de tres signatores y siento que este es el más light bueno, no igual el neutral sign están al mismo nivel esta madre es incastigable así o sea hay veces en las que está aquí me pegan esto así y me muero en amarillo así tal cual el neutral sign más que nada es para cuando ya se dieron cuenta que spameaste el side sign como 25 veces te lo van a brincar ya cuando te lo brincan pues tú pegas neutral sign así nada más que este como que aún se ha dado cuenta pero mientras no se dé cuenta pues tú sigues spamiendo side 6 si has ido cuenta que es todo lo que estás haciendo y te empiezan a brincar pues ahí ahora metes esto y le vas a pegar es así de sencillo aquí obviamente pues no estoy jugando en serio igual estoy ganando aunque igual estoy ganando solo estoy mostrándoles para que vean un poco lo asqueroso que es el kit el kit en general de de signatores que tiene Rayman y terminamos aquí con la cereza del pastel el legendario el mítico el inigualable el puto Downsig esta madre esa madre es el movimiento más estúpido de todo el juego sin exagerar para mí en mi opinión desde que salió Rayman esa madre ha sido estúpida pero estoy segurísimo de que la bufearon y ahora es más estúpida aún es que no tiene sentido que pueda estar así y esto y es que sale demasiado rápido sale demasiado rápido no saben las veces que me he topado un Rayman que va me hace así ok ese ya está muerto pero me hace así Downer Gravity Cancel de esto y luego así un pinche Grand Pound y me matan en amarillo así no sé si me vaya a salir si me sale sería épico para que ya vean la demostración final del poder que tiene esto pero hace algo como que un Cider te ponen en el Edge algo así luego así y luego una un pinche Grand Pound ahí si no hubiera tenido martillo igual se murió vean que si él no hubiera tenido martillo ya estaba muerto o sea así de estúpido es Rayman y así de estúpida es la leyenda tiene unos Edge Guard increíblemente buenos o sea estúpidos con el hacha y luego tiene guantes que también es un arma súper increíble con el Edge Guard o sea que me dices que es tienes aquí una potencia que es súper buena para el Edge y con el Zaytick del hacha lo que hace es que si te falla pues se va hacia la pared y se puede quedar en la pared campeándote y esperándote o sea tienes que jugar de una manera que el Rayman como él quiere que tú juegues o sea un Rayman te va a te va a obligar a que vayas a pelearle allá afuera del escenario que es en donde la leyenda más brilla de lejos porque en el juego neutral si es buena pero tiene ese ese plus de que como se mueve tanto así para los lados con todos los signatures pues si en caso de que te falla se va a la pared y se queda ahí un rato y luego puede seguir o sea y sigue en su rollo así que básicamente esto es como el resumen de por qué odio tanto a Rayman son todas las razones en sí por cómo es su diseño de la leyenda no me gusta para nada pero bueno díganme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios es que piensan igual o si a lo mejor sienten que yo estoy exagerando al final es mi opinión todos tenemos una opinión diferente así que ustedes déjenme aquí en los comentarios qué es lo que opinan de Rayman en cuanto a experiencias personales que me interesa saber si no soy el único yo que de tal no le gusta para nada jugar contra esta leyenda pero bueno espero que les haya gustado mucho el video si les ha gustado dejen un like y suscríbanse para más contenido similar hasta la próxima y ya adiós ¡Gracias!